Andalucía Y mirar al cielo azul Y mirar al cielo azul De allí fueron mis abuelos Se formaron mis mayores Allí nacieron mis padres Y nacieron mis amores Yo soy así Y tienes que comprender Y tienes que comprender Que mi costumbre es honesta Y no la quiero perder Me gusta dormir la siesta Yo soy del sur Yo soy del sur Me gusta dormir la siesta El gaspacho y el buen vino Los caballos bien tomados Y la charla de casino Y la charla de casino Me gusta el cante sentío El baile de cuerpo entero La guitarra bien temprano Y lo oliva de nuevo Yo soy así Y tienes que comprender Y tienes que comprender Que mi costumbre es honesta Y no la quiero perder Me gustan los toros serios Yo soy del sur Yo soy del sur Me gustan los toros serios Y los toreros con arte Los buenos banderilleros Y las murillas de arrastre Y las murillas de arrastre Me gusta ver la vendimia Y beber con los amigos Y las mujeres bonitas Y las siembra de buen trigo Yo soy así Y tienes que comprender Y tienes que comprender Que mi costumbre es honesta Y no la quiero perder Me gustan los toros serios Me gustan las romerías Yo soy del sur Yo soy del sur Me gustan las romerías Las hermitas de mi pueblo Las milenias bajo valios Y los cristos nazarenos Y los cristos nazarenos Los albines cogeranios La casa blanca y con fea Los miradores con arco Y la ventana con rea Yo soy así Y tienes que comprender Y tienes que comprender Que mi costumbre es honesta Y no la quiero perder